Mi nombre es Yanili Romero, soy docente de inglés de institución educativa Antonia Santos. Tengo ocho años de experiencia trabajando en institución educativa. Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? Para seguir con ustedes. Que la vida de Dios esté con ustedes. Que la vida de Dios esté con ustedes. Que la vida de Dios esté con ustedes. Gracias. Mi propuesta consiste en recrear el escenario bilingüe para los estudiantes dentro y fuera de las aulas. La idea es que ellos vean que el inglés es una herramienta de comunicación y no una área más del currículo. Para esto, los estudiantes son llevados a cine. Los recreamos en otros escenarios. Hemos logrado que el gobierno norteamericano oficie un viaje para 25 estudiantes de diferentes instituciones educativas en las cuales ellos han vivido un fin de semana totalmente en inglés. Asimismo, hemos logrado que cuatro docentes norteamericanos, y próximamente se nos suma uno más, vengan a intercambiar las experiencias con los estudiantes para que mis estudiantes perciban el inglés como una herramienta de comunicación. Estos intercambios permiten que haya multiculturalidad y que mis estudiantes conozcan lo que es el respeto a las diferentes culturas. Sus clases son muy divertidas. Se basan en una problemática social, la cual es investigada. Se socializan clases, nos hacemos en grupos, nos divertimos, aprendemos cosas nuevas, aprendemos sobre los valores, el respeto, la tolerancia, el compañerismo, los cuales nos serán útiles para una vida en la sociedad. A ver, o sea, en la parte social y cultural también, a raíz que los jóvenes aquí, o sea, se entretienen en la parte de socializar unos y interactuar unos con otros, y eso les ayuda a generar, o sea, a librarse de muchas cosas, de las drogas y todas estas cosas aquí en el parque. Clases, por ejemplo, en cartelera, ella nos va dictando, nosotros vamos escribiendo en inglés, ella nos dice lo que estamos mal, ella nos indica y nos va dando apoyo para saber nosotros en inglés. La metodología de sus clases son muy interesantes, porque podemos investigar sobre los problemas sociales, y cuando investigamos sobre estos problemas, buscamos una solución, porque es muy importante que podamos entender la importancia de ayudar a otras personas. Asimismo, dentro del aula, recreamos problemas sociales con los cuales los estudiantes logran identificar un problema, lo hacemos en inglés, lo hablamos en inglés y lo presentamos en inglés. Tan pronto tenemos una solución, la socializamos con la comunidad. Nuestra idea es transformar realidades y los pensamientos de los estudiantes haciéndolos sentir parte del cambio. Estoy plenamente convencida de que haciendo que los estudiantes sientan que son agentes dentro del aula, es la posibilidad real para crear una Colombia distinta.